Bueno, pues aquí estoy utilizando esta máquina de batería que es de Aliexpress, Foreo y este jabón que es para pieles mixtas grasas, que es de Día Mojo un poquito la maquinita y me doy, que aunque tenga la cara limpia, me gusta limpiarla antes de maquillarme Como veis no hace mucho jabón, mucha espuma vamos y bueno, la máquina esta me encanta porque vibra y parece que no, pero limpia en profundidad y yo suelo utilizarlas por las mañanas y por la noche y se te queda la piel con una sensación de limpieza, no sé, a mí me gusta un montón Ahí estoy ya, que me he enjuagado, me seco la cara y me pongo esta crema de día que tiene protección solar que esta es de Mercadona y bueno, yo suelo ponerme así unos puntitos en el cuello también y la voy extendiendo intentando hacerlo bien porque hay una manera de aplicarla yo intento hacerlo, pero hay veces que sí y otras veces que no y esta crema también me gusta bastante estos polvos translúcidos que son de Mercadona también los utilizo con esta brocha que la compré en Primor y bueno, como era... este día era sábado, pero era de día, era así por la tarde y no quería ponerme muy muy maquillada, no me eché base, ningún color ni nada y me gusta ponerme el polvo más que nada para quitar los brillos el brillo de la crema, el brillo de la cara que tenemos y se queda así como aterciopelada y bueno, que se ven las imperfecciones pero no sé, a mí me gusta ahora me pongo estos polvos de sol, también de Mercadona que los utilizo con esta brocha que creo que la compré en una perfumería y esta la compré para la comunión de Iván y Pablo, me parece no, o esta es de Aliepre, ahora no lo recuerdo y bueno, como veis no queda muy muy marcado el pómulo yo quería una cosa así bastante natural se nota algo, pero no me lo dejo muy 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 marcado, no me gusta y yo además de ponérmelo aquí en el pómulo me pongo un poquito ahí en la frente donde en el nacimiento digamos del pelo y por aquí abajo que dicen que estiliza un poco la cara no sé si será verdad o no, pero yo me doy un poquito ya termino ahí la nariz, la barbilla y este delineador de Mercadona que es también muy fácil de aplicar porque el mío se me perdió y compré este y la verdad es que es muy bueno yo lo que hago es ponerme las rayas siguiendo más o menos las rayas de abajo del ojo inclinando un poquito para arriba y ya pues unirlo con las pestañas ¿veis? más o menos antes no sabía, ya le he cogido el truquito y ahora ya me pongo la línea justo por encima de las pestañas yo me la pongo bastante finita porque me gusta más que una raya así gorda y bueno, ahí estoy ya rellenando bien el rabillo alargándolo un poquito, dejándolo bien en pico y hay veces que me sale uno muy diferente al otro pero bueno, más o menos esta paleta de sombras de ojo es de Primor y me pongo este naranja que me gusta un montón porque aunque es naranja pega con todo lo que te ponga no sé, a mí me gusta mucho el brillito así que tiene además este día iba con un vestido vaquero que tampoco llevaba ningún color así que destacara y me lo pongo ahí en el párpado la parte de abajo no llego hasta la ceja ni mucho menos más o menos hasta la cuenca del ojo y este día hay veces que me pongo dos colores tres, 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 este día era este solo naranja y no sé, a mí me gusta un montón la verdad ahora ya lo que hago para difuminarlo es darle con los dedos para que no se quede la raya ahí tan, tan, tan marcada de donde termina la sombra le voy dando un poquito y así es como quedaría ahora me pongo este producto que es para las cejas que me venía también en el calendario de Adviento de L'Oreal y bueno, esto no tiene color ni nada es más que nada para peinarla y para fijarla yo siempre las peino así para arriba y ya después le voy dando digamos la dirección que llevan las cejas para el lado yo nunca me las pinto ni nada ¿veis? así es como queda y la otra pues igual peinándola para arriba, un poquito para el lado estas cejas tengo un poquito menos de pelo por el final pero bueno y no sé, al tener eso parece que se quedan como más oscuritas pero no tienen color este lápiz de ojo que es también de Mercadona de color negro esto hay veces que me lo pinto y otras veces que no este día me dio por pintármelo y me pinto la parte de abajo del ojo para, no sé, para destacar un poquito más aunque también creo que lo hace un poco más pequeño pero bueno, me apetecía esto es por día hay días que digo, sí, hoy sí otro día, vaya pues hoy no y este día pues me dio por ahí ahora ya la máscara de pestañas que esta es de Mercadona también que en el último vídeo que he subido de Mercadona he comprado otro, han cambiado el formato pero es el mismo y me gusta mucho porque no hace pegote alarga las pestañas y es el más barato yo lo que hago, mojo el pincelito me doy en las pestañas de arriba de un ojo intentando separarlas poniéndolas más o menos así peinaditas para su sitio y ahora sin mojar la brochita esta me doy en las de abajo igual intentando que estén separaditas y bien ahora vuelvo a mojar y me doy en las pestañas de arriba del otro ojo igual intentando que no se junten y sin mojar en las de abajo espero nada un poquito que se sequen y vuelvo a mojar y a darme en el primer ojo que me di en las pestañas solo de arriba ya en las de abajo no mojo otra vez y ahora en el otro ojo y a mi me da de que se quedan más largas y más gruesas este iluminador es de Primor y esta brocha creo que es de Aliexpress me parece y es la que utilizo yo para el iluminador que no es este esta brocha la que hay que utilizar pero yo la utilizo y me doy aquí un poco así en el pómulo hay veces que me doy también con el dedo porque como que te maquilla más que pigmenta más y ahora con la puntita de la brocha me doy justo debajo de las cejas no se nota mucho mucho pero veis que da un brillito así un toque así brillantito y me gusta como queda y ahora ya un poquito en la nariz sin pasarnos y así estaría y este pintalabio también del calendario de Adviento de L'Oreal está un poquillo manchado y es así como un burdeo pero no muy fuerte y yo lo que hago es que me perfilo como no me dedico a un perfilador me perfilo primero con la barra de labio más o menos intento darle bien por el filito y ya después pues luego pinto el resto ya por dentro digamos y igual este día como no llevaba ningún color ni nada pues quería una cosa discretita pero que se notara y ya el maquillaje lo tendría y ahora voy con el peinado que bueno hacía aire ahí primero claro me peino que sí tengo el cepillo todavía con la etiqueta la tengo que cortar y no sabía no quería cogerme una coleta porque lo veo así más simple y el pelo suelto tampoco lo quería llevar así que me hice una trenza de raíz que bueno tiene otra gracia es una cosa diferente que si no sabéis cómo se hace ahí estáis viendo es una trenza normal cogéis las tres partes y por los lados los extremos digamos de la trenza vais cogiendo mechones de pelo que lo vais uniendo a los otros mechones de la trenza y vais trenzándolo no sé si me he explicado muy bien pero si os fijáis más o menos yo creo que entenderéis como como digo y bueno me tengo que comprar un espejo de estos pequeños de baño porque el mío se me partió de Ikea y y no tengo para mirarme por detrás que se me venía súper bien y y bueno ya después ahora editando el vídeo os visto que me dejé por ahí mechones sueltos que estaba un poquito torcida pero bueno tampoco era nada importante y más o menos estaba bien ahí la veis mejor y bueno en un momentito me hice la trenza de raíz ahora ya tengo esta plancha esta es la marca que llevo con ella 6 o 7 años si no más sirve tanto para alisar como para hacer rizo y bueno me estaba dando un poquito de forma porque tenía el flequillo un poquillo despeinado de haberlo tenido peinado para atrás y eso pues con la plancha se queda mejor aunque intento no utilizarla mucho porque estropea el pelo ahí yo no suelo echarme laca pero como digo hacía aire y bueno meché un poquito y ahí esto es un truqui para fijar bien el maquillaje ese hay un poquito de laca en la cara y aguanta un poco más aquí ya me veis mejor con la luz como queda el maquillaje y el peinado y nada espero que os haya gustado como veis es bastante natural lo hice muy rápido y nada si os ha gustado dadle a me gusta si aún no lo has hecho suscríbete al canal dadle a la campanita y muchas gracias por verme un día más